Sí, esto sí que es el Spider-Man que estábamos esperando. Para ser un vengador se pasan unas pruebas o una entrevista... Hazme un favor, ¿no puedes ser un amigo y vecino a Spider-Man? ¡Bomba va! Mantén los pies en el suelo. ¿Eres el Spider-Man de YouTube? Dirigida por John Watts, un director con una carrera no muy extensa, pero que ha trabajado muchísimo. Una de sus películas ha sido Coche de Policía. Y ahora tiene la tarea ni más ni menos que de presentarnos a este nuevo Spider-Man con Tom Holland a la cabeza como nuevo Spider-Man. Y puedo deciros que me ha gustado mucho. Otro de los puntos fuertes de esta nueva película de Spider-Man es que tiene un casting alucinante. Porque tenemos a Robert Downey Jr., tenemos a Jon Favreau, tenemos a Marisa Tomei, tenemos a Zendaya, tenemos a Donald Glover, tenemos a Michael Keaton... En fin, que es un no parar. Una apuesta muy divertida por un Spider-Man que se parece bastante más a lo que podemos encontrar en los cómics. Un Spider-Man pues más bocazas, más gracioso. Un adolescente con mucha gracia y con una personalidad que la verdad es que dan ganas de llevárselo a casa y adoptarlo como hermano pequeño o como hijo o lo que sea. Porque es entrañable, este chico es que es entrañable. Miras a la cara y dices si es que no... si es que es un amor... es un amor. El caso, buena presentación de Spider-Man. Sí que es verdad que tenemos a un personaje muy debajo del ala de Iron Man que es un poco su mecenas, su maestro. Y por lo tanto no vamos a ver un Spider-Man desarrollado del todo. Y eso en parte no me molesta cuando ves la película porque es verdad que faltan muchos superpoderes que tiene Spider-Man. Pero sí que me molaría ver más adelante en otras películas como el personaje se va desarrollando y como crece Tom Holland con él. Entonces no me disgusta demasiado. Tenemos dos horas y veinte de película que no se hacen nada largas y que están bastante bien estructuradas. Tenemos un principio en el que obviamente como todas las películas individuales de superhéroes, aunque ya tenemos a un Spider-Man que ya es Spider-Man, pues tenemos un principio muy guay de sus primeras misiones y de sus primeros recaditos en la ciudad y mola bastante. El tono es muy divertido, hay bromas constantemente, la relación con Iron Man pues mola mogollón, que os voy a contar. Tenemos al villano, la traducción sería buitre, no sé si aquí lo van a traducir tal cual en la versión en español, pero tenemos a ese Michael Keaton grandioso haciendo de malo que impone un mogollón. Y creo que funciona, creo que es un buen primer villano bastante gordo para un Spider-Man que está todavía aprendiendo. Hay algo que sí que me preocupa con la versión en castellano y es que tengo miedo de que el doblaje pueda estropear ciertas cosas porque Tom Holland tiene una voz muy característica, muy especial y en parte eso también hace que sea Spider-Man porque pasa un poco como con Deadpool. Ryan Reynolds es que le escuchas hablar y es Deadpool, por lo menos yo lo tengo metido en la cabeza como Deadpool. Y con Tom Holland creo que me va a pasar igual. Entonces, si la veo en castellano igual va a sonar un poquito raro. No sé, ya me diréis vosotros cuando la veáis en castellano si tenéis algún tipo de, no sé, comentario sobre el doblaje en castellano, pero creo que no va a salir del todo bien y puede estropear un pelín la película porque en inglés funciona todo genial y Tom Holland, os digo que es que se come el papel. Es que es él, es que es Spider-Man. Más cositas que tenéis que saber, hay dos escenas post-créditos, una a mitad de créditos y otra al final, 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 final. Como siempre sabéis, Marvel always. Muy divertida sobre todo la escena final y en serio, os vais a reír mucho. Son dos horas y veinte que se pasan volando, la verdad. Está muy muy bien. Tiene un giro de guión espectacular, así que por favor intentad esquivad los spoilers como podáis porque tiene un giro que a mí me ha encantado, es una secuencia espectacular. En ese justo momento Tom Holland me ha encantado, os lo digo en serio. No es el gran peliculón del siglo, es una película de presentación de personaje que está muy bien, que es muy divertida, que tiene un tono pues muy fresco, muy informal, con un Spider-Man muy cookie que te gustaría llevártelo a casa y no sé, que mola mucho, que me lo he pasado muy bien. Me da la sensación de que este Spider-Man va a sustituir un poco al Iron Man que tenemos ahora que se ha vuelto un poquito más serio con toda esta historia de Civil War y todo eso. Iron Man ya no es el gracioso, o por lo menos no lo es tanto como lo era antes y creo que Spider-Man va a llenar ese hueco del graciosillo del grupo y creo que puede funcionar muy bien. A mí Tom Holland como Spider-Man me ha encantado. Como os digo, no sé qué tal será el doblaje, no sé qué esperarme, pero seguramente al escucharlo me parecerá raro. Pero lo dicho, me ha gustado mucho, se disfruta un montón. Para mí Spider-Man Homecoming es un 7,5, me lo he pasado muy bien, creo que está muy bien contada, tiene unos momentos muy divertidos. En definitiva, un Spider-Man que cumple mucho más con el personaje original, que es divertido, bocazas, aunque también puede ser tímido y calladito y estudioso y esas cosas. Se estrena este viernes, día 28 de julio, aquí en España. Espero que vayáis a verla porque de verdad que merece la pena, es muy divertida. Ya me contaréis aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!